La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Sabilo, tiene bolígrafos, lápiz, marcadores, todo tiene. No, 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 el marcador no es partido. Ah, si lo quiero. Si, 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 pero ahí, ahí, ahí hubo un choque violento y evidentemente la bichonis se les derrota. La 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 la. Y que estás haciendo vos aquí Me lo has limpiado la mesa Las velas por lo menos has colocado Donde debe estar Me lo has limpiado a San Pedro A San Juan Aunque a San Juan me lo has quemado la última vez Y por lo menos me lo has limpiado A la virgencita No, pero no importa Yo a la virgen me la limpio yo ¿Y qué es eso? Trae, trae Mostrame Mira nomás Es de fresco, más caro ¿Con qué plata has conseguido esto? De mis chavones, padrecito Ahorro ni que ahorro Seguramente es del diezmo Ahora mismo vamos a ir a contar la plata Vamos, muévasse de pequeñez Vaya Ah, mamá me hace antojar también, ¿no? Uy, esto no es de fresco Es vino Pedazo de enano Ven ¡Muede. 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 ¡Gracias!